Gente, le vengo a recomendar una aplicación que se llama Happn, que es una aplicación que te conecta con todas las personas que te cruzas a diario. O sea, cada vez que te cruzas una persona por la calle que tiene Happn, tu perfil va a aparecer en su timeline. Si te cruzas con una persona que también tiene Happn, vos le podés dar like y esa persona nunca se va a enterar porque el like es secreto. Nada más se va a enterar si el sentimiento es mutuo. O sea, vos le das un like a esa persona y la otra persona también te da un like, se hace un crash. Después, si no querés que sea tan secreto, podés mandar una flash note que es un mensaje y la otra persona puede decidir si ignorarlo o aceptarlo. Si la atracción es mutua en cualquiera de los casos, van a tener un crash y van a poder empezar a hablar. Y ahora le voy a crear un perfil de Happn a Brie, como ella ya me creó uno a mí. La primera pregunta para el perfil de Happn de Brie es, ¿con quién te querés usar? Vamos a ponerle hombres y mujeres para que tenga un amplio rango de posibilidades. Muy bien, Martín. Gracias por pensar en mis amplios gustos sexuales. Acá dice, agrega tus fotos más lindas, así que le voy a agregar las fotos más lindas que tengo de Brie en mi galería. Empezando con esta foto que te da ganas de conocer a Brie. En donde yo creo que vos ves esta foto y decís, sí, veo en sus ojos una chica misteriosa que te da ganas de saber más. No puedo creer la foto que me pusiste de perfil, te voy a dar la opinión cuando te ve. La segunda foto va a ser una foto de Brie, tirando ahí la de Spider-Man, demostrando sus habilidades para las sentadillas. No es poca cosa, puede demostrar que puede agacharse a niveles extraordinarios. Ahí tenía unas pares copas de más. La tercera foto que voy a poner va a ser una de Brie comiendo, muy linda comiendo, para que sepan que pueden salir a comer con ella a muchos lugares de gusto salir a comer. Ay, esa foto es horrible. Calero, no, que esa foto es horrible. Ay, no. Es verdad, igual me gustó salir a comer. Y la cuarta, una foto de Brie tomándose los mocos para que sepan que es una chica real, que nadie es perfecto y que puede sonar a ser los mocos también. Unos segundos, estamos validando tus fotos, espero que las validen. Ok, ahora hay que pulir tu perfil, excelente. ¿Qué estás buscando en Happen? Relación amorosa, nada demasiado serio, ya veremos. Ok, relación amorosa no, me parece... Pará. Podés crear una relación amorosa, pero yo creo que Brie va por... Ya veremos, a ver qué pinta. Sí, muy bien, yo hubiese puesto ya veremos. Porque nunca se sabe, la vida está para descubrir cosas. ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mide Brisa? No, es más vaquita que yo. Así que mides, seguro mide 1,62. Debe, 2 centímetros menos que yo. No, no mide 1,62. Creo que mido 1,50 y algo, pero al final creo que con zapatillas 1,60 o una cosa así. Pero casi, ¿eh? Y de músculos, claramente Brisa es una novaca. Claramente, no ejercito nada. ¿Cómo eres de cocinillas? Genio en el microondas, campeón en pedir comida. Tengo mis especialidades, llámame Chef. Brisa es cocina. Creo que Brie cocina, algo cocina. O sea, no es una genia en el microondas. Creo que es más que eso. Le tengo un poco de fe, así que le pongo bien. Tengo mis especialidades. Sí, algo cocina. No soy una chef, pero me sé defender. Ay, yo te puse en el microondas. ¿Con qué viajes se siente más identificada? Senderí mi mochila a marca y crema solar, cultura y postal. Cultura y postal porque tiene tatuado art. Así que art, cultura. Art. ¿Cuándo sales? Eres más bien. Camita ante las 12 con moderación ave nocturna. ¡No! Sí, soy. ¿Qué opinas del tabaco? No, no fuma. ¿Y si te alarmamos de niños? Ah, ok, ya. Directo al asunto. No tiene hijos, creo. ¿Crees mal? No, mentira. Ok, ahí está creando el perfil de Happen. Listo, y una vez que ya le armé el perfil, le empiezan a aparecer sus posibles crashes. Acá lo estoy viendo. No se los voy a crashear. Así que creo que los crasheé ella. Brie, toda la suerte. Espero que consigas a tu crash ideal. ¡Uh! Gracias, Martí. Espero lo mismo para vos. Me voy a crashear, gordita. ¡Ja, ja, ja, ja!